Se ha argumentado que no hubo información suficiente, se ha argumentado que carecían de datos, que no sabían qué es lo que se había propuesto. Esto no corresponde a la verdad. Tan es así que el propio dictamen está firmado por el representante del PRI ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. Aquí aparece la firma del diputado Juan Manuel del Castillo González, secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, quien firmó de conformidad el dictamen. Es decir, los propios diputados del PRI representados en la comisión por el diputado del Castillo sabían perfectamente bien y estaban de acuerdo en que era indispensable reestructurar la deuda que heredó a Veracruz el gobierno más corrupto en la historia de nuestro Estado. Sin embargo, tomaron la decisión de votar en contra. Y como lo dije ayer, al votar en contra le causaron un enorme daño a Veracruz. Trataré de explicar de la manera más sencilla cuál era el objetivo de pedir al Congreso del Estado autorizarme, que nos autorizara a reestructurar o refinanciar la deuda pública de Veracruz. Quisiera recordar que el pasado 23 de enero envié una iniciativa al Congreso del Estado para pedir que esta deuda se refinanciara. La deuda que heredamos es una deuda que está establecida, que está pactada, no sólo con muy altas tasas de interés, sino también se establecen en esos contratos una serie de condiciones que el gobierno del Estado no puede cumplir y que pretendíamos salvar precisamente a partir de la reestructuración. Por ejemplo, en la deuda, en los contratos de deuda que se celebraron, están establecidas condiciones tales como que el gobierno del Estado de Veracruz no podría registrar o no podría tener deudas de corto plazo por cantidades superiores a los cuatro mil quinientos millones de pesos. Como lo informé en su momento, la anterior administración subió estas deudas de corto plazo de tres mil quinientos millones de pesos a cuarenta y seis mil millones de pesos en el curso de un año. Es decir, se rompió con un compromiso que estaba firmado en un contrato de deuda de no llevar a la contabilidad gubernamental deudas por más de cuatro mil quinientos millones de pesos. Pero igualmente establecieron compromisos imposibles de cumplir. Por ejemplo, el que la calificación crediticia del gobierno del Estado se mantuviera en el nivel más alto, que el gobierno del Estado tuviera calificación A, que es la calificación más alta, cuando sabían perfectamente bien que nos entregarían finanzas públicas en situación de desastre. Hoy, la calificación crediticia de Veracruz es B menos, una calificación diez niveles abajo de lo pactado originalmente. Es decir, no bajó un nivel, bajó diez niveles la calificación de la deuda y así nos entregaron las finanzas públicas. Les decía que lo más grave probablemente sea, sí, el monto de la deuda y los costos que tenemos que pagar los veracruzanos por esa deuda. Comentaré a ustedes que a nivel nacional el promedio de las tasas de endeudamiento, de las de los contratos, perdón, de crédito de los estados anda un poco por arriba de siete por ciento. En cambio, la deuda de Veracruz la contrató el gobierno de Duarte, con la complacencia de los diputados del Congreso del Estado, la contrató a tasas superiores al nueve por ciento, casi nueve y medio por ciento es lo que pagamos los veracruzanos el día de hoy. Nuestro objetivo al pedirle al Congreso que autorizara la reestructuración de la deuda no era pedir más crédito, totalmente falso que hubiéramos pedido autorización para endeudarnos. Pedimos autorización para cambiar esos contratos que afectan a Veracruz y para bajar la tasa de interés. De acuerdo con datos consensuados con la Secretaría de Hacienda, podríamos haber bajado el pago de intereses en estos dos años hasta en mil seiscientos millones de pesos, es decir, habríamos tenido mil seiscientos millones de pesos más para atender necesidades básicas de los veracruzanos. Si se hubiera aprobado el pasado mes de enero la reestructuración de la deuda, en estos días que han transcurrido entre el día 23, que solicité el permiso del Congreso, y el día de hoy nos hubiéramos ahorrado ciento cincuenta millones de pesos, ciento cincuenta millones en un gobierno estatal que tiene sus finanzas absolutamente quebradas, absolutamente comprometidas. Son veinticinco millones de pesos diarios que nos podíamos haber ahorrado. ¿Qué sucede si no cumplimos con las obligaciones a las que ya hice referencia en términos de mantener calificación alta de la deuda y en términos de registrar más de cuatro mil quinientos millones de pesos de pasivos de corto plazo? Sucede que se acelera el pago de los créditos, es decir, la no reestructura no sólo afecta en que vamos a seguir pagando las mismas altas tasas de interés, lo que es injustísimo para los veracruzanos. Mientras en Puebla pagan dos puntos menos de tasa de interés, siete por ciento, en Veracruz pagamos nueve y medio por ciento. ¿Por qué? Porque hubo corrupción en la contratación de los créditos. Y el PRI, Morena y Partido Verde se oponen a que reestructuremos precisamente porque saben que cuando se contrataron esos créditos hubo comisiones por fuera, hubo pagos a los que hicieron esta contratación. Ahí mismo, en la propia diputación del PRI, hay personas que participaron en la contratación de estos créditos. ¿Qué sucedería o qué sucederá si no logramos reestructurar nuestra deuda? Lo que va a suceder, como ya lo comenté, es que se adelantarán el pago de los créditos y muy probablemente en muy pocos meses tendríamos ya detenidas las participaciones federales en un porcentaje del sesenta y siete por ciento. En el mes de julio nuestras participaciones federales serían retenidas por la Secretaría de Hacienda para pagar de manera anticipada créditos por un total de cincuenta mil millones de pesos, pero nos dejarían solamente con el treinta y tres por ciento de las participaciones federales. Y en el mes de agosto estaríamos con un cien por ciento de participaciones federales retenidas. Es decir, Veracruz no recibiría participaciones federales porque todo iría destinado al pago anticipado de la deuda. ¿Qué significa no recibir participaciones federales? Significa dejar de recibir casi treinta y tres mil millones de pesos al año. Estos recursos son los recursos que utilizamos todos los días para financiar la actividad de la policía, para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, para pagarle a los maestros estatales, para tratar de mantener nuestro estado funcionando, para pagarle también a los pensionados. Sin estos recursos tendríamos, y lo tengo que decir con toda claridad, tendríamos que cerrar escuelas, tendríamos que cerrar hospitales, tendríamos que dejar de prestar el servicio de seguridad pública. No es una exageración, es una realidad. Dejaríamos de tener dinero para financiar las actividades del estado. Por eso, es muy grave lo que hicieron el día de ayer. Es totalmente contrario a los intereses de Veracruz. Lo digo con mucha preocupación. Lo digo con mucho dolor como veracruzano, porque nunca pensé que en el Congreso del Estado hubiera quienes se atrevieran a actuar en contra de los intereses de Veracruz, y hoy vemos que sí hay en el Congreso del Estado quienes se atreven a hacerlo. Preguntarán con justa razón qué vamos a hacer. Estamos evaluando todas las posibilidades. Lo primero es que hicimos ya un ajuste al gasto del gobierno y vamos a continuar con este ajuste al gasto. Segundo, vamos a pedir al Poder Legislativo que haga un ajuste en su propio gasto. Hoy, 50 diputados le cuestan al presupuesto del gobierno de Veracruz casi 700 millones de pesos al año. Eso es lo que cuesta el funcionamiento del Congreso del Estado. Le vamos a pedir al Congreso del Estado que ajuste a la mitad su presupuesto para que podamos ahorrar más de 350 millones de pesos. Vamos también a analizar todas las posibilidades, absolutamente todas. Vamos a analizar la posibilidad de ir a negociar directamente con la banca sin la autorización del Congreso. Esto limitaría nuestra posibilidad de actuar, entre otras cosas, porque no podríamos incrementar el plazo, no podríamos aumentar, perdón, el plazo al que está contratado la deuda y era también uno de los objetivos de la reestructura. Vamos a analizar esta posibilidad. Estamos planteando también la posibilidad de que el Congreso reflexione y de que el Congreso vea los diputados que votaron en contra de esto, que vean que le hicieron un grave daño a Veracruz. Reitero que no puedo, como gobernador del Estado y como veracruzano, pensar que alguien de manera deliberada haya votado en contra de esta reestructuración para hacerle daño a los veracruzanos, porque le hace daño a los niños veracruzanos que requieren de atención médica, que piden mejores escuelas, le hace daño a los jóvenes que todos los días a través de las redes sociales me exigen el pago de las becas, le hace daño a más de cuatro millones y medio de veracruzanos que van a los hospitales públicos en busca de atención médica y de medicinas, nos hacen daño a más de ocho millones de veracruzanos que queremos vivir seguros, le hacen daño a todo, absolutamente a todo. No reestructurar la deuda solo beneficia a los bancos. Seguramente hoy, junto con los diputados de Morena, del PRI y del Partido Verde, son los banqueros quienes deben estar celebrando que no se haya reestructurado la deuda. Son los únicos que pueden celebrarla, porque siguen cobrando altas tasas de interés, porque podrán afectarnos más participaciones. Esto no puede ser, es increíble lo que sucedió el día de ayer, lo lamento muchísimo como gobernador. No se trataba de ninguna manera de afectar a nadie, se trataba de beneficiar a ocho millones de veracruzanos y se trataba de empezar a caminar por una ruta que permita a Veracruz en algún tiempo tener estabilidad financiera, poder contar con recursos para atender las necesidades básicas, tener una hacienda pública estable. Eso es lo que queríamos hacer, sentar las bases para un mejor futuro, sentar las bases para un Veracruz que no viva en la zozobra financiera, para un Veracruz que tenga la posibilidad de planear para los próximos años lo que es el porvenir de millones de niños y de jóvenes. Eso es lo que buscábamos, eso es lo que buscamos. No voy de ninguna manera a dar mi brazo a torcer. Fui electo para lograr el cambio en Veracruz y el cambio pasa por hablarle con la verdad a los veracruzanos. Hay algunos que dicen que hablo demasiado. Creo que lo negativo es un gobernador que se esconde en su oficina, un gobernador que no da frente a la población. Lo negativo sería que no le dijera la verdad a los veracruzanos. Hablo con la verdad y digo las cosas como son y así voy a seguir actuando. Tampoco daré mi brazo a torcer fiente a quienes pretenden doblarle la mano al gobernador para que actúe en otra dirección. El gobernador tiene el compromiso de que Veracruz salga adelante de esta situación y se los digo con toda claridad a los veracruzanos. Vamos a salir adelante, vamos a resolver esta situación. Haré lo que sea necesario. No descarto ninguna opción, no descarto ninguna alternativa. Las estamos analizando desde anoche. Hoy mismo, toda la mañana, después del evento de la Cruz Roja, he dedicado mi tiempo a analizar alternativas para resolver esta crisis. No verán de ninguna manera un gobernador que dé un paso atrás en esto. Vamos a exigir responsabilidad de todos. Los diputados forman parte del gobierno también. Tienen responsabilidades frente a la ciudadanía. No pueden los diputados actuar de espaldas o en contra de la ciudadanía. Su obligación es consultar con el pueblo y si el pueblo les ordena que sigamos pagando más intereses, entonces que voten en contra de la reestructuración. Pero si las personas en la calle lo que piden es más seguridad, más educación, más salud, mejores servicios. Si lo que piden en la calle es que se pague a tiempo los sueldos de los maestros, de las enfermeras, las pensiones de los jubilados, entonces los diputados tendrán que votar a favor de la reestructuración. Los diputados no pueden de ninguna manera votar en el sentido que les ordenen sus líderes. Eso no puede ser. Esa no es democracia. Eso se llama autoritarismo. Se llaman decisiones verticales. Yo llamo a todos los veracruzanos en este momento complejo a que seamos conscientes de la crisis que se vive, pero también a que tengan la absoluta certeza de que estoy dedicado todo el tiempo, todos los días a trabajar por Veracruz, que vamos a resolver los graves problemas que enfrentamos, que vamos a resolver esta grave situación financiera y que vamos a lograr el objetivo que todos nos hemos marcado, un Veracruz mejor, un Veracruz donde exista la posibilidad de todos de crecer con seguridad, con tranquilidad, con empleo, con buenos ingresos, con buenos servicios. Ese es mi objetivo. Lo vamos a lograr. No tengan ninguna duda. Nuevamente, reitero que analizamos todas las posibilidades para resolver este problema. Una de ellas es pedir al Congreso que reflexione, pedir al Congreso que advierta que pudieron haber equivocado su voto, que no hay ninguna justificación para haber votado en contra, ninguna. Así se lo ordene López Obrador a los diputados de Morena. Los diputados de Morena tienen que pensar primero en el pueblo de Veracruz y no en López Obrador. Así se lo ordene quien sea a los diputados del PRI. Los diputados del PRI tienen primero que pensar en los ciudadanos de Veracruz, en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes de Veracruz. Esta es la realidad. La realidad es que hoy Veracruz ha cambiado y que el cambio implica responsabilidad frente a la gente. Yo asumo la mía, si el Congreso del Estado quiere que vaya el gobernador a explicar el porqué de la reestructuración, iré con mucho gusto, como lo hice el 28 de diciembre pasado. Estuve cinco horas con los diputados. Iré y les explicaré las horas que sea por qué es necesario, por qué es indispensable lograr esta reestructuración de la deuda. Bueno, termino señalando que aún con la reestructuración el problema de Veracruz no está resuelto. Es apenas un primer paso, es apenas una primer decisión para lograr en el mediano y largo plazo estabilizar nuestras finanzas. Sin embargo, es un paso definitivo. Yo espero que lo podamos tomar. Que estos frenos que el día de ayer decidieron aplicar se puedan quitar y podamos salir adelante. Y si no los quitan, como quiera, vamos a salir adelante. Pueden estar totalmente seguros. Si hubiera alguna pregunta sobre este tema, con mucho gusto la respondemos. El Congreso… Bueno, los diputados del PAN-PRD, bueno, dijeron que tenían una propuesta y que era que podría declararse en impagos. ¿Esto lo podría considerar usted? Estamos analizando todas las alternativas jurídicas, financieras, todas, absolutamente todas. No hemos tomado ninguna decisión. Pero lo más importante, y lo quiero señalar, es que vamos a tomar la decisión que más beneficie a los veracruzanos. Nosotros tenemos una deuda, es cierto, pero es una deuda muy importante, mucho más importante que cualquier otra, que es una deuda social con los veracruzanos. Hay seis millones de veracruzanos en situación de pobreza, hay millones de veracruzanos que demandan mejores servicios de salud, millones de veracruzanos que queremos vivir seguros y en paz. Esa es la deuda más importante. La decisión que tomemos irá referida, tendrá como referente en primer lugar esa deuda. No hemos decidido nada, lo estamos analizando con mucha serenidad y con mucha seriedad. No es una decisión que vayamos a tomar de manera precipitada, la vamos a tomar después de analizar todos los efectos que pueda tener una decisión de esta naturaleza. Gobernador, una pregunta. Se habla que hubo falta de oficio político por parte de los legisladores del PAN para lograr el consenso en el Congreso. ¿Estaría dispuesto a ir Miguel Ángel Yunes Linares al Congreso para dialogar con los diputados que votaron en contra de la reestructuración? Mire, es totalmente falso que haya habido falta de oficio político o falta de información. Como ya lo comenté, yo estuve en el Congreso del Estado, se llevaron a cabo más de 20 reuniones con la presencia de la secretaria de Finanzas, el secretario de Gobierno, estuvieron presentes también los asesores financieros y tan es así que el PRI firmó el dictamen que debía haberse aprobado el día de ayer. Ellos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque había información totalmente falso que haya habido falta de operación política. Lo que hubo fue una decisión de actuar en contra de los veracruzanos, decisión que lamento mucho. Señor gobernador, buena tarde. La pregunta es, ¿qué tiempo tienen los diputados locales para aprobar o nuevamente desechar esta propuesta que usted está enviando antes de que se dé todos esos hechos fatales que está usted anunciando? No, mire, yo no voy a darle al Congreso del Estado, no le voy a señalar los tiempos. Considero que es muy relevante tomar en consideración el dato que di. Cada día que pasa y que no se reestructura la deuda, los veracruzanos pagamos dos millones y medio de pesos todos los días, sábados y domingos, dos millones y medio de pesos solamente por no reestructurar la deuda. Es decir, además de lo que pagamos todos los días, que son más de 20 millones de pesos para amortizar la deuda, se paga una sobretasa de dos millones y medio de pesos diarios. Hoy ya nos hubiéramos ahorrado 150 millones de pesos. Quiero recordar que el 23 de enero, cuando presentamos la iniciativa, se tomó la decisión en el Congreso de programar el debate para aprobar esta iniciativa el 31 de enero, el día que terminaba el Congreso del Estado, sucesiones. Posteriormente se dijo que sería a mitad del mes de febrero, a la mitad del mes de febrero, posteriormente que el día 28 de febrero y luego que el día 14 de marzo. Así han llevado todo este procedimiento, dándole largas, prolongándolo. Pero cada día que pasa, cada minuto que pasa, los veracruzanos pagamos más y más y más. Y se acerca una fecha que puede dañar gravemente a Veracruz, la fecha en la que se acelerarán los pagos de los créditos y en que nos quedaríamos sin recursos. Esa es la realidad y la tengo que exponer con toda claridad a los veracruzanos. Señor gobernador, ante los hechos que se han registrado como la detención de algunos exfuncionarios, ¿considera usted que esta es una revancha de los priistas de no votar? ¿Cree que esto tenga tintes políticos? No veo ninguna vinculación entre una cosa y la otra. La acción de la Fiscalía y del Poder Judicial en diversos casos de personas vinculadas a la banda que gobernó Veracruz los pasados seis años no tiene nada que ver con la reestructuración de la deuda. Son temas totalmente distintos, no hay por qué mezclarlos. Uno tiene una vía muy caracterizada de tipo financiero que ya la he expuesto aquí y el otro tema tiene una vía de carácter penal, judicial, donde la persona acusada puede tener, tiene de hecho todas las garantías para defenderse y demostrar que no debe estar en todo caso en prisión. Ese no es un tema propio del gobernador, pero no debe haber ninguna vinculación entre un tema y el otro. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.